Muchísimas gracias Nayeli, excelente miércoles y como usted sabe, a continuación le voy a mostrar esos vídeos que son tendencias en las redes sociales. Y vamos a comenzar con nada más y nada menos que con este vídeo. Déjeme le platico que una mujer que se encontraba internada en un hospital de Brasil se volvió viral, pero adivine por qué, luego de creer que era atendida por un fantasma. En las redes sociales circuló el vídeo donde una paciente brasileña, al ser despertada para brindarle su medicamento, comienza a gritar horrorizada por un par de segundos. Inclusive, un paciente que se encontraba a su lado saltó de la cama. Pero no le voy a predicar más y vamos a ver aquí un fragmento de este vídeo. Híjole, vaya susto que se llevó esta paciente y también su compañero de al lado que también estaba infartado. Y seguimos y cambiamos de tema. Déjeme le platico que ahora en TikTok anda de viral una rata musical. Déjeme le digo que esta rata, que además de volverse viral, pues toca la armónica y ya lleva en su vídeo más de 5 millones de reproducciones. El ruedor se le acercó el instrumento musical con un poco de miel e interpretó la canción The Best Song. Además, la canción, pues le platico que ya es todo un éxito en Spotify. Pero vamos a ver aquí un pedacito de este vídeo. Y dígame qué opina de este vídeo, de los que les he presentado. Hay que nos escriben en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o Twitter. Yo soy Karlo Mocigo, nos vemos hasta la próxima.